hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en ARK en el mundo de mi sobrino Kalbuten y vamos a ir a cazar un gigantosaurus bueno pues nada he hecho la presentación con qué herramienta vamos a cazar ese gigantosaurus en plan ARK digo yo en plan argentavi te llevo ¿no? te quedas tú colgando y le das tú con los dardos vale escúchame ¿qué llevas de flechas y de dardos? porque tú también tienes que llevarlo todo porque si yo voy a estar pilotando tú eres el único que va a poder disparar dardo dardo siento llévate más flechas por si acaso narcóticas ¿no? sí, sí, flechas narcóticas todas vale pues yo que tú me llevabas más flechas narcóticas ¿más todavía? sí, 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 llévate las por si acaso yo una vez que fuimos también a uno de nivel 8 con dragon le tiramos 120 flechas y no lo tumbamos ¿eh? aunque como llevamos los dardos los dardos son más efectivos claro está qué buena pista ¿eh? desde aquí ¿eh? bueno yo de loco con la lancha poco voy a hacer ¿eh? de loco eh comida pues necesito comida eh... ¿dónde tenías comida? en ningún lado de puta madre bueno te voy a dejar la carne podría que tengo aquí encima te la dejo aquí no tienes narcóticos eh... vallas ni nada por ningún lado eh... no pues es de cualquier animal de estos que le acabo de rellenar las vallas vale pues le voy a vivirla al canguro un poco unas cuantas vallas porque estoy por la mitad de comida de vida necesito comidation esto me lo planto aquí y este me lo voy a plantar aquí coge este ahora del mamú coge este bueno voy a coger también las azulberry y las rojas y las amarillas una de cada por si nada porque además come tienes que meter por lo menos 50 de esta para que se te ponga te pongas entero bueno pues cuando tú estés listo nos piramos vale perfecto lo suyo también sería coger al gigantosaurus en un sitio que tropezar alguna montaña y no esto todo está está en alto y verás tú como ahí no hay problema vámonos bueno dime tú mira pírate hacia el volcán directo al volcán directo al volcán por aquí al volcán vale pasamos el volcán una vez que pase el volcán aquí abajo ahí estaba o sea sé que está por detrás del volcán eso de todas formas si quieres pruebo te suelto delante del gigante usado a ver si con con tus flechas le puedes cargar matártelo ahí a pie a lo mejor tú eres un hombre y te lo cargas a pie no déjate hombre déjate yo lo que me refiero a ver si hay un sitio que esté alto que nos podamos cubrir una especie de montaña donde él no suba que eso sería lo guay yo te digo lo que hice yo la ultima vez fue esto yo le disparaba me gustaba venía por mi por supuesto y yo subía para arriba hasta que ya él se daba la vuelta y así hasta que llegaba arriba ajá y llegó a un momento lo que le conté llegó al tope y de repente le entró la neura y nos subió y me aventó todo nada pues tú no te preocupes lo que voy a hacer es voy a poner un volcán piezo o al lado del volcán voy a poner la cama ah verdad exacto si muero yo importante la cama va a ser ahí por lo menos exacto si además que ten en cuenta que si no a mí me arrastraría si hubiera si mueres tú a mí me arrastraría hasta la casa y yo no sé si estoy volando por eso si caería yo en el aire o algo de eso ya no sé yo como es es que si eso paramos en el volcán un momentito ponga la cama ya aunque sea vale vale si no para arriba y fuera vamos como está justamente por la otra parte ajá ya no hay problema ok bueno comida luego para darle de comer bueno empezaremos a casar con el águila mientras y se rellenará todo lo que pueda como hicimos con el quecha que nos vaya por la mitad de la comida bajamos en el premium vamos ahí hay carnos si el cargo no puedo con él pues ya te digamos bueno mira aquí y la voy a plantar bueno te voy a plantar aquí y de paso voy a mirarte a ver este esto verde últimamente los verdes están dando muy buen material eh mira mira vas a tener suerte lo que te acabo de coger te acabo de coger una un mueble de estos de meter la la mierdecilla eh una de semillas para sembrar para sembrar vallas y no se que mas eh coño pues ya te lo digo bueno aquí y ahora para donde te digo eh hacia la derecha un pelín mas que se vea que la derecha vale creo que esta en el mismo sitio donde me he quedado pillado si se queda se queda pillado creo que es donde nosotros tameamos el primero esta en el mismo sitio vamos este llano justamente aquí en la roca esta fue medio morida osea aquí para abajo esta el canal ya el gigantosaurus no me quiero acercar mucho porque este de un bocado llega a la altura ahora que estamos donde 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 ahí abajo a la izquierda izquierda ah vale ahora joder ahora me apareció a mi bueno pues ya sabe me voy para acá y ahora voy despacito y subo para arriba y paro ya desde aquí le puedes dar perfectamente que te está mirando con cara diciendo te voy a comer te voy a comer te voy a comer le estás dando a todo esto si 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 salta la sangre si dale primero eso con la flecha y luego ya pues cuando te hayas dado por lo menos 50 flechas pues le das luego con los dardos 50 flechas si si por lo menos 50 flechas por lo menos madre ya te digo nosotros le dimos 120 y no lo tumbamos y era de nivel 8 si mirate tu alrededor a ver si hay algo si bueno que a mi no no hay ahora mismo que yo vea no hay peligro ya que pronto ya sabes corriendo mirale el torpor sobre todo el torpor eh pues pica piedra pica piedra bueno sin que le de si pero la barra lo que interesa es la barra eh espérate este que no este hay que ponerlo en pasivo eh vale que no le baje si me entiendes que no le baje la barra eh métele narcóticos ya mete si si metele narcóticos empieza a darle eh voy a ir buscando yo mientras comida aquí hay comida ya y ya sabes ten cuidado con los animales que te vayan a venir eh aquí las hormigas porculeras se llama las hormigas porculeras eh ah digo hostia se está moviendo digo coño es verdad que la cabeza se la ha movido y digo hostia que se levanta vale le acabo de meter 100 narcóticos vale pero no se la ha dado no? le ha dado 100 narcóticos del tirón? ya iba iba ya de 10 de bueno tú lo que tiene que ver iba ya por 8000 iba por la mitad joder la barra lo que tiene que estar muy pendiente de esa barra vale vale a ver si me puedo acercar a estos de aquí a estos espinos sin que se me vaya vale ay mierda 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 no tengo que estar más mierda tengo que estar más cerca no me da no me da habían espinos ahí y no puedo cogerlos porque estás un poco alejado si te puedes acercar un poco a eso estoy viendo aunque sea le llamo la atención a ver si te puedes ir acercando un poco más mas? si un poquito más un poquito más sobrado? si si de momento eh 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 por qué se me va esto por abajo? que me está pegando esto unos lagasos que no vean que barbaridad que es la casa estoy cogiendo carne premium pero lo malo es eso que la carne premium pues venga ya te puedes acercar bicho acércate voy a hacer que le baje la barra con la forma que baja esto le va a separar mucho más narcóticos si si no me extraña claro ya te he dicho que esto es un bicho que necesita mogollón de narcóticos córgete la carne premium ve ahí y el tirón sin pensárselo a ver que más cogido aquí un poquito no hay más que en el premio el tirón antes de que caduque ahora tú ahora como estuve ahora como estuve la comida bueno a ver mira fíjate 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 la barra niño con eso simplemente ya se va a tamea se ha tameao con seis piezas de premium el daño el daño se lo va a tener que subir bastante aunque vamos que va a matarte de todas formas va a matar de un bocado bueno chicos pues nada ya hemos tameado al gigantosaurus se acaba de meter aquí en la boca que no estaba atacando hormigas no serían voladoras te puedes creer que me estaba pegando el bocado gigantosaurus me estaba pegado en la boca bueno pues nada ya hemos tameado al gigantosaurus y lo llevamos a casa de mi sobrino allí a que ella tenga allí ya pueda jugar con sus demás compañeros vamos a ver aquí viene el problema de la arboleda esta de aquí ahora esta arboleda por donde tiramos porque por todo el medio aquí va a ser un poco complicado a ver es que no veo no veo una niña a ver subo para arriba subo para arriba y a ver donde está tu casa desde aquí tenemos dentro estoy dentro del águila adentro para de ahora a ver tienes que ir justamente a la izquierda está mi casa a la izquierda no o sea que tiene que atravesar este trozo de árboles el pantano y el pantano también así que si tiras para la izquierda una vez que va aquí el pantano a la izquierda bueno a ver si atraviesa los árboles supuestamente tiene que estar aquí debajo espérate ahí está ahí está ahí está ahí está ya lo veo ¿lo ves? yo es que no lo veo sí 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 yo para adelante ya iría para adelante pero por donde por aquí sigo no no para la derecha mira pues claro esta es la derecha aquí no viene detrás no no veo nada lo que hace es tirar los árboles estoy escuchando ahí yo de mito no veo nada voy atravesando los árboles en línea recta y no veo absolutamente nada escuchalo estoy escuchando bueno él no se hace daño cuando caiga ahora hay que ir a la izquierda recto ¿no? vale yo creo que sí podrá atravesar el pantano espero que haya problema ¿sigue? quédate quieto quédate quieto ahí ahí viene ya va a ir a por aquí le da un kilo hace falta va a ir a por aquí tiene que subir por aquí por este sitio ahí está a ver si sube esa es la cuestión ¿sigue? ya queda atrás aquí no creo que suba no no he que da la vuelta por ahí no, no sube no sube por aquí vamos a tirar por aquí yo creo que por aquí se subirá venga bonito ven ahora está tirando los árboles a ver cómo tira los árboles mira además que viene con la boca abierta ahí con las manitas esas tan pequeñas que tiene venga que tú puedes de mierda venga sube o no sube pero no está tu casa porque no está tu casa por aquí ¿dónde? aquí a la palante para adelante para adelante a la derecha a la derecha hacia tu derecha vale pues entonces no tira por este claro de aquí sube por la clara a eso lo malo es que aquí no creo que vaya a subir esta montañita por aquí se tire se tire por aquí ¿dónde está? ¿dónde está coño? joder mira que grande bájame si no aquí pero a ver si te van a atacar por aquí ¿seguro? pues viene equipado venga suelto la opción es que yo no tengo ni idea por aquí ¿por dónde es? aquí está la casa ya aquí está la casa ya ah vale sí es verdad ok pues nada hemos llegado hostia lo malo que ahora no tienes tu puerta para meter al gigantosaurus ah sí tienes esta es verdad así que tú hiciste esta grande vale te abro la puerta entrada parque jurásico 18 cuidado con los pinchos entra en línea recta bien para que entre y no se pegue con los pinchos vale tú sigue para adelante y yo te cierro la puerta para que no se te escape el recto vale cerrando ¿alguienes están atacando? ¿alguienes están atacando, no? es una de las músicas bueno, pues nada vamos a dejar a la argentaria aquí arriba en su nido aquí todo sirvió de comida estupendo eh tienes tienes piel vamos tienes aquí varias cosas te la saco de aquí o o qué vas a salvar sí, sí, sácala vale te voy a sacar también la pata de tiranosaurus que esto hará falta para para invocación te saco esto te saco la carne de podría para llevártela ahí al al mortero las sillas en la mesa en la mesa sí, en la mesa bueno chicos y chicas espero que os haya gustado este este tameo del gigantosado que he venido a su mundo para ayudarle a tamearlo pero vamos creíamos que iba a ser un poco más complicado pero al final ha sido fácil bueno, pues nada un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo